Un momento con San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El sueño de San José puede enseñarle a los hombres, y sobre todo al hombre moderno, importantes lecciones de vida. Una de las lecciones más importantes que nos enseña es que es bueno descansar. Ser adicto al trabajo nunca será algo bueno. San José no era adicto al trabajo. Le gustaba dormir porque el sueño refrescaba su alma. Dios se comunicaba con San José cuando él dormía, y era un esposo y padre más santo gracias a ello. Cuando descansas no estás perdiendo el tiempo. El sueño es agradable a Dios. Dios te hablará y refrescará tu alma cuando duermas. De ser posible adquiere una imagen de bulto o estatuilla de San José dormido. Escribe tus intenciones y déjalas al cuidado de San José. Deja que él le hable a Dios de ti. Oh San José, eres un hombre altamente favorecido por el Altísimo. El ángel del Señor se te apareció en sueños, mientras dormías, para prevenirte y guiarte mientras cuidabas a la Sagrada Familia. Eras a un tiempo silencioso y fuerte, un protector leal y valiente. Querido San José, ya que descansas en el Señor, confiado de su absoluto poder y bondad, mírame. Te pido que pongas mi necesidad en tu corazón, sueña con ella y preséntala a tu hijo. Ayúdame, oh buen San José, a escuchar la voz de Dios. Ayúdame a levantarme y a actuar con amor. Alabo y le doy gracias a Dios con alegría. San José te amo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.